El Templo de la Sombra Verán el Templo de la Sombra a mi parecer Es el único templo al que solamente podemos llegar gracias a la canción Vean esto No nos podemos agarrar de ahí De aquí tampoco De acá menos No, no nos podemos agarrar Así que simplemente no podemos ir ahí arriba Y pues es mamón Pero si quisieran Podrían meterse aquí E intentar entrar al templo Pero creo que es un poquito ¿Cómo decirlo? Inútil No me pienso meter ahí Así que Como que sayonara No me pienso meter Muy bien Por si había personas que se hayan trabado Y se hayan preguntado ¿Cómo rayos Podía hacer uno para encender todas esas antorchas? Buenas gracias al Fuego Din Y ahora En realidad este templo me da mucho miedo Y preferiría no tener que pasarlo nunca en la vida de nuevo Pero Creo que me voy a tener que chingar y hacerlo ¿Cuál ojo de la verdad? ¿Este? Sí, lo tengo Muy bien Ahora Escuchen esto Bueno, vean esto Haz que mi cara picuda Calavera Calavera, ¿verdad? Ah, ok No Lo que dijo es Haz que mi cara picuda Vea a la calavera de verdad O sea Esta Si se dan cuenta Es la única que no desaparece Así que Tendremos que hacer que gire Hasta allá No se detengan Porque si hacen que señale a una calavera que no sea la de verdad Se va a abrir el suelo que está aquí Y se va a abrir un enorme agujero que nos va a jalar a las profundidades del laberno Muy bien Por aquí entramos Por aquí salimos Espero que no hayan olvidado a Manotas Porque Lo volveremos a ver Cállate ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Holy fucking shit! ¡Es un zombie! ¡Jesus Christ! ¡What the fuck! Ahora ¡Muere zombie! ¡Qué chino! ¡Oh! No sé por qué me huele a que aquí hay ¿Ah, sí? No, que no te morías ¡Uh! Un cofresote ¿Qué habrá aquí? ¡Siguen habiendo calaveras en las paredes! ¡Sabe, sabe, sabe, sabe! ¡Muy bien! Ahora he conseguido El mapa de la mazmorra Este lugar de verdad que está lleno de Cosas secretas Así que Recomiendo que compren Poción verde Porque Van a necesitar mucho Tener este Energía Mágica Ahora les decía Espero que no hayan olvidado a Manotas Porque ahora viene más fuerte que nunca Como vio que no le bastaban cuatro manos Ahora tiene seis ¡Fuck fuck 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 fuck! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pero ahora Gracias a la espada Vigoron Será más fácil vencer a esta cosa Como ven Podemos matar a las manos de Manotas ¡Suéltame! ¿What the fuck? Las manos de Manotas crecen ¡Salen de nuevo! ¿Qué demonios? Muy bien En este caso no tendré piedras Manotas Morirás rápido De hecho El no tener piedras Significa Significaría matarte lentamente Pero Pero... ¡Suéltame! La verdad lamento tener que matar a mis enemigos, pero a veces no me dejan opción. Ahora muere para siempre, manotas. Bien, Navi nos ha dicho que podemos caminar por el aire. Gracias a estas botas. Y sí, podemos hacerlo. Sin embargo, estos periodos cortos de tiempo son demasiado cortos para mi gusto. Ahora... Este es el Valle de la Muerte. Si intentan brincar al otro lado, caerán a la profundidad, a la inmensa, absoluta e infinita oscuridad. Aquellos que tengan pies sagrados podrán cruzar el Valle de la Muerte. Bueno, estos son los pies sagrados. Como pueden ver, podemos flotar por un tiempo muy limitado. Ahora, háganse la idea de que nos vamos a encontrar con estas cosas que giran muchas veces aquí en este templo. Así que... Aquí cuidadito de no caerse. Sí, siempre me decapito mucho en este lugar, así que... Que no les extrañe. Ahora... ¿En dónde rayos está el lugar que se abrió? O está ahí enfrente. Muy bien, ahora salgamos por donde entramos. Gracias. 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 Gracias.